Chávez, por la invitación que hiciera y que hice extensiva a mis compañeros del sector salud. Muchísimas gracias, doctor. Decirles que el triunfo del licenciado Antrimanuel López Obrador en el 2018 del amago del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena por sus siglas, fue la resultante de una lucha que por muchos años hombres y mujeres libres de pensamiento dieron de manera frontal al sistema, al estatus quo que prevalecía en ese tiempo. Dentro de esa multitud de rostros se erige la figura de un hombre cuya más grande distinción es la de una lealtad inquebrantable a una causa, a un líder moral. Y me refiero al profesor René Bejarano para quien pide un fuerte aplauso. Más allá de los aciertos y errores, de los defectos y virtudes, de las filias y fobias de nuestro presidente de la República, el licenciado Antrimanuel López Obrador, nos vino a demostrar a propios y a extraños, pero sobre todo a la clase política que predominaba en el sistema en ese tiempo, que hay una nueva forma de gobernar, que un mundo mejor sí es posible, y sobre todo cuando se atienden a todos aquellos segmentos de población más vulnerables. No se puede entender un país en franco desarrollo si no hay una igualdad social entre todos los mexicanos. Decirles, compañeros, que estamos nosotros, como sector salud, siempre impuestos al servicio de la ciudadanía, y que es la Secretaría de Salud, la secretaría más noble que todo gobierno en el mundo pudiera tener. Y se dice que la educación y la salud son los dos grandes pedestales donde descansa el desarrollo de todos los pueblos del mundo. Y se afirma que sin salud no hay educación y que sin educación no hay salud. La pandemia del COVID-19 nos vino a demostrar que sin salud no hay absolutamente nada. No hay actividad económica, no hay transporte, no hay escuela. De tal manera, profesor René Lejarano, le pedimos que sea siempre portavoz de que el sector salud merece una atención especial y que nosotros siempre vamos a estar a la altura de las circunstancias para quien hoy es nuestro presidente y que sin duda, para quien va a ser nuestra próxima presidente, la compañera Claudia Sheva. Sea usted bienvenido y le extendamos todos nuestros respetos. Muchísimas gracias. A la orden. Se ha integrado con nosotros una compañera que es clave para este movimiento, la compañera Lluvia Flores y Hony. Y vamos a escuchar su mensaje y un saludo a esta la. Muy buenos días compañeros y compañeras, bienvenidos todos. Pues bueno, es muy grato siempre tener a un hombre de gran lucha, gran trayectoria, de ideales y convicción. El profesor René Bejarano en las entencidas del PRD no se rafó. No se rafó. Y dijo, podemos con la transformación de México. Y aquí está. Y sigue apoyando, apoyó a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que es de los primeros hombres que está apoyando el movimiento de la compañera Claudia Chayua. Y el día de hoy viene a darnos un mensaje claro para nosotros que hemos transitado por el PRD y hoy por Morena y que seguimos siendo fieles a las filas del profesor René Bejarano. Bienvenido, profesor. Gracias.